La Casa de las Mariposas del Zoológico de Londres está llena de hermosos ejemplares. En esta réplica de su hábitat natural pueden prosperar lejos de depredadores y amenazas. Pero en la naturaleza la vida es más difícil, y las mariposas son cada vez más difíciles de encontrar. Eso es lo que están encontrando los habitantes del pueblo rural de Abbotskerswell. Después de la escuela, Amy y Emma a menudo llevan a sus hijos y a sus amigos a observar mariposas. Lo hacen por diversión, pero también para proporcionar datos a la organización benéfica Butterfly Conservation. Tener un registro anual de lo que hay y de lo que no es un dato científico muy bueno. Cambios como el calentamiento global, la destrucción del hábitat. Las mariposas son indicadores sensibles de lo que está pasando, así que es muy importante. El monitoreo se realiza todo el año, pero en especial, la organización alienta a la población a participar en su encuesta Big Butterfly Count hasta el 6 de agosto, ingresando información sobre cuántas observan en su aplicación gratuita. Los datos de los voluntarios ayudaron a producir el último informe de Butterfly Conservation. El autor principal, Richard Fox, dice que sus hallazgos son alarmantes. El 80% de las especies están en declive y las mariposas ya no están presentes en casi la mitad de las áreas donde se encontraban hace 50 años. Las principales causas de la disminución son lo que los humanos le hemos hecho al paisaje del Reino Unido durante los últimos 50, 60, 70 años. Cosas como la intensificación de la agricultura, que no son solo productos químicos que van a eso, pesticidas y fertilizantes, sino también cambios en el paisaje, eliminando cetos, maximizando el espacio para cultivar y expulsando a la naturaleza de las tierras de cultivo. De vuelta en casa, la familia está criando orugas en su jardín. Los niños ya tienen conciencia de lo importante que es. Si no tenemos mariposas y todas las cosas que zumban, las cosas que comen mariposas no tendrán comida. Y las cosas que las comen, básicamente la cadena alimenticia. Y parte de la cadena alimenticia es lo que comemos. Y si no hay ninguno de ellos, nos muriéramos de hambre y no podemos sobrevivir, ¿verdad? La disminución de mariposas y otros insectos no se limita a Gran Bretaña. Un estudio de 2020 en la revista Biological Conservation estima que el número de insectos en todo el mundo ha disminuido entre 5 y 10% en los últimos 50 años. El gobierno de Reino Unido ahora incluye el número de mariposas como un indicador oficial de biodiversidad. La esperanza es que con un monitoreo adecuado y esfuerzos para proteger a las especies amenazadas, la disminución de mariposas comience a revertirse.